Vamos amigos con más información. Presta atención porque tenemos que ser responsables. La Policía Anticrimen advierte con arrestar a personas contagiadas con COVID-19 que asistan a reuniones o acontecimientos en Año Nuevo. Ya los gobiernos municipales, autónomos, han sacado determinadas ordenanzas, leyes, para evitar el contagio por el tema del COVID. La Policía Boliviana va a dar cumplimiento a estas disposiciones que emanan de autoridad competente. En el caso de la FELCC, ustedes saben que nosotros atendemos delitos. Y también se considera un delito el hecho de que una persona, sabiendas de que está con este COVID, se reúna con personas y contagie a otras personas. Dejan a la conciencia de las personas, pero aquella que sepa que está contagiada con el coronavirus y asista a reuniones o acontecimientos sociales para recibir el Año Nuevo 2021, será arrestada, advirtió este martes el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. No sería la primera vez que se realice ese tipo de controles. Ustedes saben que cuando estaba a inicios de los rebrotes del COVID, se arrestaban a estas personas y se las procesaba penalmente por atentados contra la salud. Los controles y operativos serán intensificados, al menos en ciudades capitales, cuyas autoridades municipales y departamentales hayan emitido nuevos reglamentos y medidas como la ley seca que prohíba el consumo de bebidas alcohólicas y movimiento de personas hasta una determinada hora.